Temos conocimiento, pero creo que es muy importante para que de una vez esta novela que el gobierno ha montado en contra de la región pueda dilucidar y pueda de una vez dar luces diferentes para que no esté amedrentado el pueblo cruceño. ¿A eso se está llegando? ¿Si es que no se esclarece pronto esta situación de los casos de interés? Estamos viendo que el gobierno ha usado como una cortina de humo el tema de los ítems fantasmas para poder ingresar a la institucionalidad cruceña. Sin embargo, se olvida que hay otros casos tan importantes como eso, como son las ambulancias fantasmas, como son el tema del narcotráfico, de que nuestra Policía Nacional está muy ligada, protegiendo justamente a narcotraficantes, los asesinatos que están habiendo por ajuste de cuentas. Y hay muchas cosas que quedaron pendientes de acusaciones, de las londras, del gobierno, de todo el daño económico, que el gobierno no ha puesto ese mismo ímpeto como ha puesto en el caso Ítem Fantasma. Doctor, la aprehensión de este señor fue en el territorio brasileño, en Corumbá. ¿Qué debe hacer el gobierno entonces de manera inmediata? Yo creo que el gobierno debe actuar de forma legal como corresponde con los compromisos internacionales y, como dije anteriormente, pues tiene que venir y que tiene que responder ante la justicia boliviana, una justicia imparcial, ojalá, y que se pueda dilucidar todas las acciones que fueron para dejar y sacar de una vez la intromisión dentro de la institucionalidad y la persecución de los cruceños.